No me mostres No me mostres Los dientes No me quemes No me quemes La mente La mente No quiero estar más acá, quiero una cornisa Todo ese perfume me hace estornudar y no, 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 no te encuentro Estás ahí pero no te encuentro No te encuentro Estás ahí pero no te encuentro No te encuentro Estás ahí pero no te encuentro Hay una plaza Hay una brisa Se acerca una primavera Se acerca una primavera Se acerca una primavera Lo sientes, lo sientes, lo sientes Todo ese perfume me hace estornudar y no, 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 no te encuentro Estás ahí pero no te encuentro Estás ahí pero no te encuentro Hay una plaza Hay una plaza Lo sientes si colocado una pal thousand perspective